de la mañana totalmente en vivo. Esto es Chica al Día a través de las pantallas de EBTV Miami. EBTV conecta contigo. Recuerden todas nuestras plataformas digitales y también pueden disfrutar de este y otros programas en diferido en nuestro canal de YouTube EBTV Miami y nuestra página web con las mejores noticias triple W punto EBTV Miami punto com. Ahora sí, como todos los martes hacemos contacto directo con el general retirado en el exilio Antonio Rivero. Bienvenido general. Buenos días, Carly. ¿Cómo estás? Comenzamos conversando sobre cuáles son las estrategias que está usando el régimen con esta maniobra de liberación de secuestrados políticos general. Sí, mira, Carly, esta maniobra no es nueva dentro de lo que ha sido la política de implantación hegemónica de un régimen totalitario desde que el difunto traidor llegó al poder. Siempre ha buscado en primer lugar dividir a toda disidencia opositora, a toda resistencia, siempre. Eso ha estado permanentemente y no es nueva una práctica comunista, socialista, desde que se creó pues la Unión Soviética y se generó esta ideología en el mundo, ¿no? Y así en los países que han estado. En el segundo lugar es ganar tiempo. Desde el difunto traidor buscaba implementar medidas, elementos, digamos, de gestión pública en la estructura del Estado, leyes que le fueran siendo acomodaticias al modelo de implementar propiamente en todo ese transitado. Y en tercer lugar, como gran parte de esta estrategia, por supuesto, es en el orden internacional mostrar una credibilidad, una apariencia de democracia, una apariencia de manejo de derechos humanos que, pues a todas luces, en el régimen desde el difunto traidor a la fecha, es totalmente violatoria. Entonces, estos tres elementos están presentes en esta estrategia de lo que ha sido esta liberación de secuestrados o escarcelación de presos políticos, como también podemos decir, pero básicamente secuestrados porque no tiene ninguna, ninguna razón de estar en las condiciones en las cuales tenía coartada su libertad. Entonces, vale la alegría, vale la emoción de poder no estar en un dos por dos, en un dos por uno, en un tres por dos, etcétera, etcétera, las condiciones infrahumanas que, por supuesto, estaban estas personas. Vale esta alegría, vale esta emoción, vale esto desde el punto de vista familiar y, por supuesto, el régimen cobra en el orden, principalmente internacional, porque ya es tan repetitivo esto que se da para tratar de buscar favorecerse en esos tres puntos de esta estrategia. Y, por supuesto, vamos a felicitar, vamos a congratular, 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 congratularnos con nuestros compañeros, con nuestros compatriotas venezolanas, perdónenla, la traba. Y, por supuesto, ahora, ¿qué queda de aquí adelante? Esto es una estrategia que hay que tratar de cortar desde el punto de vista de lo que ha sido victoriosa y ha sido favorable en todo este tiempo al régimen. Y, por supuesto, el ganar tiempo, el mostrar una cara democrática de derechos humanos y el dividir a la posición es el proceso que en el conjunto de acciones que debe tener el régimen en este momento va a poner en práctica. Fundamentalmente, ¿por qué? Por las elecciones, el fraude de las elecciones programadas para diciembre de parte del régimen. Y, en este sentido, pues, ya desde, en primer plano, lo que ha venido haciendo anteriormente de dividir, en este momento requiere también una legitimidad desde ese punto de vista en el orden nacional y en el orden internacional. Saben, el régimen, que dentro de la disidencia, dentro de la oposición, de la dirigencia opositora, hay pugna, hay posiciones encontradas desde el punto de vista normal en el orden democrático. No puede ser homogéneo, sino heterogéneo. Lo que debe ser homogéneo es el objetivo y que ojalá que esa homogéneidad del objetivo que se requiere para poder garantizar una sola fuerza que termine de desalojar al régimen usurpador del poder en las condiciones en las cuales se encuentra. Pero, a sabiendas de esas posiciones encontradas y que, lamentablemente, surgen cada vez más, hay unos que se van, otros que se venden, otros que simplemente fijan posiciones radicales que no están, por supuesto, dentro de la homogéneidad del objetivo que debe garantizarse y de esa fuerza. Entonces, el régimen va a activar todos sus elementos, digamos así, divisorios, para garantizar el que llegue a algunos de estos a las elecciones, les dé credibilidad, así como está planteándose Capriles y se han planteado otros. O sea que, en general, este es el fin, la finalidad de estas liberaciones de los secuestrados políticos. Y ahora bien, ¿podemos creer, entonces, o no, en ese decreto de reconciliación y diálogo que nuevamente saca el dictador Nicolás Maduro? Y también leyendo a través de las redes sociales los tuits que ha colocado Iris Valera. No, mira, de ninguna manera. ¿Desde cuándo nos están hablando de diálogo y de paz? ¿Y cuánto ha terminado siendo esta formulación de diálogo y de paz? No, es precisamente, es la cara de la estrategia de dividir, de ganar tiempo, de mostrar una cara democrática y tratante de los derechos humanos como lo ordena ahorita las Naciones Unidas. El régimen o Nicolás Maduro está acorralado. No podemos decir que no lo esté. Lo que no está es derrotado, pero acorralado está. Está presentando un proceso electoral que a todas luces y en el orden internacional ya no es reconocido y tiene una oposición, digamos así, una oposición desde el punto de vista de la población, desde el punto de vista de la opinión pública, mayoritaria en que no va a participar, en que no debe participar, en que es fraudulenta y que no vamos a caer en la misma trampa de siempre del régimen. Pero, sin embargo, hay quienes participan, hay quienes van a tratar de participar dentro de esa oposición favorable que ellos buscaron, que ellos compraron y que algunos, lamentablemente, pese a su posición elevada en la opinión pública. Perdimos comunicación con el general. Aquí estoy. Entonces, pretenden tomar de nuevo esta situación y irrumpir contra toda la dirigencia operadora y volver a solidificar su espacio legislativo el próximo diciembre. Ahora, hay que tener en cuenta, y yo lo cito con toda responsabilidad y reitero, la justificación de salir del régimen está más que dada, está más que considerada. La destrucción del país, el hambre, la miseria, la muerte, este proceso electoral de fraude, que ha sido la continuidad durante todos estos periodos, prácticamente después de 2005, 2006, 2004, cuando hubo el referéndum, está, es una raya más partíguera. Nosotros hemos hablado, Kerlin, sobre todo en el caso de Alex Sá, de que es la tapa del fraco. Ahora resulta que la tapa del fraco es la, el proceso electoral. No podemos seguir mostrando elementos que salgan del régimen para poder justificar las acciones de desalojo de este régimen. Tenemos que estar claro, el país está destruido, el país está en hambre, el país está en miseria, el país no tiene salida desde el punto de vista del orden político. Y ellos, mientras nosotros no coartemos, no cortemos esa estrategia precisamente, el régimen va a seguir imponiendo, si ganando tiempo, y va a haber más muerte, va a haber más destrucción, etcétera, etcétera. Y esto no puede dejar que es lo de otro plano. Hay un plano político, hay un plano geopolítico desde el punto de vista del enjambre de países que sostienen este régimen y hay un plano militar que tenemos que evaluar también desde este punto de vista. Esto está interesante, general, ahora que hace mención del plano militar, ¿qué lectura se le puede dar a ello cuando no hay militares hasta el momento que hayan sido liberados? Estos y otros temas los conversaremos al regreso totalmente en vivo en Chica al Día. Hacemos una pausa y ya venimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!